Y Cristian Luna, bienvenido a San Luis, bienvenido a Estudio de Danza por Clórica Villa Mercedes San Luis, República Argentina. Y Cristian Luna, bienvenido a Estudio de Danza por Clórica Villa Mercedes San Luis, República Argentina. Y Cristian Luna, bienvenido a Estudio de Danza por Clórica Villa Mercedes San Luis, República Argentina. Y Cristian Luna, bienvenido a Estudio de Danza por Clórica Villa Mercedes San Luis, República Argentina. Y Cristian Luna, bienvenido a Estudio de Danza por Clórica Villa Mercedes San Luis, República Argentina. Tú la pongo más que yo Es tanto lo que te quiero y el amor que te he tomado Que al rato que no te veo Pienso que me has olvidado No pensé que por no verte Mi amor se ha desvanecido Yo soy criolla constante Y cuando quiero, no olvido ¡Bueno! Y el segundo es la segunda ¡Aplausos! 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 Nunca del amor se olvida quien llega una vez a amar porque la vida es tan corta que no hay tiempo de olvidar. Quediéndome a mi manera, en un quinta te hay pesar. La moza que a mí me quiera, ni muerto me hay olvidar. ¡Bueno! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 y acariciar tu boca que me provoca un que se yo cada vez que te pido de que bailemos un poco mas es porque ser donosa que por airosa me enamoras es porque ser donosa que por airosa me enamoras cierra en la medianoche una bicara y un pantoneón y eras como palpita en la sandita mi corazón y eras como palpita en la sandita mi corazón aplausos 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 aplausos